El misterio de San Valentín Buenos días, Caillou. Buenos días. Feliz día de San Valentín. Caillou se puso contento al recordar que Leo iba a celebrar una fiesta de San Valentín. Voy a hacer algunas tarjetas de San Valentín. Buena idea. Puedes llevarlas a la fiesta de Leo y dárselas a tus amigos. Ellos también te darán a ti. Mamá le explicó que el día de San Valentín era un día para demostrar a las personas cuánto las querías. Este jersey es perfecto. Rojo, el color del amor. Quiero hacer un corazón. Vale, lo haremos juntos. ¡Guau! Buen trabajo, Caillou. Ahora décóralo y elige a quién se lo darás. Caillou se puso a pensar a quién podría darle la tarjeta de San Valentín. Esta va a ser para Clementa y le encantan las estrellas. Y el pegamento. ¡Qué curioso! Estoy segura de que estaba aquí. Aquí está el pegamento. Ya hemos terminado con él. Caillou trabajó mucho haciendo bonitas tarjetas de San Valentín para sus amigos. He terminado, mamá. He hecho una para Leo, para Clementa, para Javier y para Emma. Te han quedado preciosas, Caillou. Estoy segura de que se pondrán muy contentos. Ponte el abrigo, vamos a llegar tarde. Ponte el abrigo, vamos a llegar tarde. Caillou estaba impaciente por llegar a la fiesta de Leo. ¡Las tarjetas de San Valentín! Aquí tienes, Caillou. Te las he metido en una bolsa. ¡Oh, gracias! Que te diviertas. ¡Adiós, papá! Cuando Caillou llegó a casa de Leo, lo que más le apetecía era dar las tarjetas a sus amigos. ¿Habéis dado ya las tarjetas de San Valentín? ¡No! Te estábamos esperando. ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Vamos! Muy bien. ¿Tenéis las tarjetas de San Valentín preparadas? ¡Sí! Entonces ya podéis repartirlas. Esta es para ti, Clementine. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Vaya! ¡Qué bonita! La he hecho yo. Esta soy yo y esta eres tú. ¡Toma, Caillou! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonita! A Caillou le alegró que a sus amigos les gustaran. ¿Ya has dado todas las tuyas? ¿Ah? Era la primera vez que Caillou veía esa tarjeta. ¡Esta no la he hecho yo! Pero es para ti. Tiene tu nombre escrito. Pero Caillou ya había recibido una tarjeta de cada amigo. ¿Alguien le ha hecho a Caillou dos tarjetas? Caillou se preguntaba de quién sería la tarjeta. Creo que alguien te ha dado una tarjeta de San Valentín misteriosa. Caillou está impresionado con las virutas de las galletas. Caillou estaba impresionado con las virutas de las galletas. ¡Gracias! ¡Adiós! Mamá, ¿me has hecho tú esta tarjeta? No, yo no la he hecho. ¿No sabes de quién es? Mmm, vaya, es todo un misterio. Tendremos que investigarlo en casa. Caillou estaba decidido a averiguar de quién era la tarjeta misteriosa de San Valentín. Papá, papá, ¿me la has hecho tú? No, no la he hecho yo. ¿Por qué no buscamos alguna pista? Aquí hay una pista. Una huella de garra de gato. ¡Gilbert! ¡Es de Gilbert! Gilbert no puede hacer una tarjeta. Pero Gilbert debía de estar cerca de la persona que pintó la tarjeta. Ahora sí que Caillou estaba hecho un lío. No tenía ni idea de quién podía haberle hecho la tarjeta. ¿Estás seguro de haber pensado en todos, Caillou? Creo que has olvidado a alguien. ¡Mamá! ¡Rosy! ¡Rosy! ¿Tú has hecho esta tarjeta para mí? ¡Rosy! ¡He hecho! Nos esforzamos mucho con esa tarjeta secreta, ¿verdad, Rosy? ¡Gracias! ¡Feliz día de San Valentín! Tengo una cosita rica para ti, Rosy. ¡Qué rica! ¡Ota! ¡Gracias, Caillou! ¡Gracias, Caillou! ¡Gracias, Caillou! ¡Rosy también! ¡Caillou! 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 ¡Sí! Hoy vamos a ir a ver el partido de béisbol de papá. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy listo! ¡Vale, vale, vale, estamos listos! ¡Rosylita también! ¿Tienes un tigre en la camiseta? Pues claro, porque mi equipo se llama Los Tigres. ¡Adelante, equipo! Caillou estaba muy emocionado por ir a ver a su papá jugar al béisbol. ¿Vas a animar mucho a papá, Caillou? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Papá es el bateador! ¡Le ha dado! ¡Papá le ha dado! ¡Grupe! ¡Grupe! Caillou se estaba aburriendo viendo el partido. Caillou, ahora papá está sentado en el banco. ¿Por qué no vas a verle? ¿Puedo darle yo a la pelota, papá? Este bate pesa demasiado para ti. Después del partido usaremos tu bate, ¿vale? Bueno, vale, papá. Caillou estaba muy contento de formar parte del equipo de papá. ¿Puedo tener yo también una camiseta de tigre? ¡Eh! Tengo justo lo que necesitas, Caillou. Puedes coserte esto en tu camiseta. Aquel tigre hizo a Caillou sentirse muy especial. ¡Oh! ¡Qué sed tengo! ¿Tú también quieres agua? ¡Papá! ¡Sí! A Caillou le encantó ver a su papá haciendo una carrera. ¡Sí! Creía que no lo iba a conseguir. Gracias, Caillou. Eres un aguador genial. ¿Qué es un aguador? La persona que se encarga de dar agua a los jugadores sedientos. ¡Oh! ¡Vamos ganando, Caillou! ¡He sido el aguador! ¡Y mira, mamá! ¡Qué tigre tan bonito! ¿Podemos jugar al béisbol ahora, papá? Por supuesto que sí. ¡Sí! ¡Caillou! ¡He ganado! Caillou estaba muy orgulloso de haber hecho una carrera para los tigres. ¿A dónde se ha ido la pelota? ¡Rosy también pertenece al equipo de los tigres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adelante, trineo de perros! ¡Vamos, Caillou! Hace frío fuera. ¿No te gusta tu nuevo traje de nieve? ¡No quiero ponerme este traje, mamá! A Caillou le gustaba más su viejo traje de nieve. Creo que vas a necesitarlo cuando bajemos en trineo. ¡Caillou estaba tan contento de ir a montar en trineo que no podía quedarse quieto! Caillou estaba impaciente por deslizarse por una colina muy alta. ¡Vamos, Caillou! ¡Estamos listos para irnos! ¡Agárrate fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! Caillou disfrutaba viendo cómo bajaban la colina. Había un montón de personas en trineos muy diferentes Algunos iban muy graciosos Y yo también quiero bajar por esa colina Vale, Caillou, pero antes de bajarla tendremos que subirla ¡Yo también! Caillou estaba decidido a llegar a la cima de la colina ¡Ah! 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 ¡Uy! Vamos ¡Aaah! Haremos una carrera, papá y yo, contra Rosy y mamá De acuerdo, nos veremos abajo Caillou pensó que hasta llegar abajo había un camino muy largo Tú tranquilo, Caillou, va a ser muy divertido Y si vamos demasiado rápido usaré mis pies como frenos ¿Listos? ¡Ya! ¡Caillou! ¡Acabamos con Rosy! Caillou se ponía más contento a medida que el trineo cogía velocidad ¡Casi hemos llegado a la línea de meta! ¡Oh! ¡Bien! ¿Hemos ganado la carrera, papá? No, hemos ido más rápido, pero mamá y Rosy han llegado a la línea de meta primero ¡Venga! ¡Vamos otra vez! ¡Yo quiero ganar! ¡Es un perro! ¿Podemos ir a verlo? ¡Claro! ¡Vamos a acercarnos! Caillou nunca había visto a un perro tirando de un trineo ¡Le impresionó como el perro obedecía a las órdenes! ¡Bien! ¡Ya basta por hoy, amigos! ¡Hola, chaval! ¿Cómo te llamas? Caillou Yo soy Tom Y esta es Chinook Es una perra husky Y le encanta la nieve Caillou estaba fascinado con Chinook ¿Sabes? La piel de Chinook es como tu traje de nieve La mantiene calentita mientras tira del trineo por la nieve Caillou veo que el trineo de Chinook era muy diferente al suyo ¡Yo tengo un trineo! Y además es muy bonito Pero Chinook tira de un trineo muy especial Oye, Caillou ¿Te gustaría dar un paseo con Chinook? Caillou tenía un poco de miedo Nunca había montado en un trineo de perros Tú tranquilo Seguro que Chinook va a tener mucho cuidado ¿Tu hermanita pequeña querrá venir a dar un paseo también? ¡Caillou! ¡Vamos, Rosy! Siéntate a mi lado Que Rosy le acompañara le hizo sentirse mejor Se sentía más seguro ahora que iban los dos juntos Vamos a decirle a Chinook que estamos listos ¡Hike! ¡Hike! Caillou sentía como si él condujera al trineo Ahora le diré que gire a la izquierda ¡Hike! 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 Para decirle que pare Decid ¡Wooow! ¡Wooow! Pero un poquito más alto ¡Wooow! ¡Sí! Caillou estaba feliz porque Chinook le había obedecido Chinook y yo tenemos que irnos ya Pero le encantará que le deis una palmadita en la cabeza Para decirle que ha hecho un buen trabajo Adiós, Chinook ¡Hike! ¡Adiós! A Caillou le hubiera gustado llevarse a Chinook a casa con él Papá, ¿podemos tener un perro como Chinook? No, sería estupendo para que nos llevara a casa Pero tendrás que conformarte con ir en coche Vamos, arriba ¡Hike! Caillou, antes deberías quitarte el traje de nieve ¿Tendrás calor? No, quiero llevarlo puesto A Caillou le gustó tanto su nuevo traje para la nieve Que no quería quitárselo Además, le apetecía jugar al trineo de perros Y como no tenía perro Lo intentó de otra forma Gilbert, tú serás el gato que tira del trineo ¡Guau! ¡Guau! ¡Me has obedecido! ¡Buen gato de trineo, Gilbert! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Bueno, qué shops! ¡Bueno, qué shop! ¡Bueno, qué shop! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.